Los detectores astronómicos solo ven en blanco y negro, por eso se usan filtros para medir cuánta luz nos llega en cada color. Combinando imágenes de varios filtros, podemos reconstruir el verdadero color de los astros. Pero hace falta un procesado muy cuidadoso de las imágenes para llegar a mostrar toda su belleza. Hay que eliminar el ruido electrónico de los detectores, los efectos de la atmósfera e incluso la atenuación producida por materia interestelar que la luz encuentra en el camino hacia nosotros. ¿Quieres saber más? ¡Síguenos! Gracias por ver el video.